Hola a todos, puntuales, segundo más, segundo menos, el miércoles sabéis que es el día de Nello Friends y por lo tanto tenemos con nosotros un invitado especial, el miércoles el día en el cual tratamos temas y veis que con el cartel de hoy tenemos y ahí está pronto para para entrar con nosotros César Villasante experto de marketing de marketing digital entonces César ya estuvo invitado en nuestra transmisión pero hoy con César queremos a profundizar más el tema de estos procesos digitales para aumentar el tiempo productivo por lo tanto vamos a dar entrada a César que está aquí con nosotros y aquí lo tenemos vamos a ajustarnos un poco bueno vamos a dar más espacio a César quitando el cartel y aquí nos posicionamos un poquito de por dejarme repetir en tu espacio si le habíamos prometido a todos los amigos y compañeros que estará digamos hace unos meses cuando empezamos la el tema del confinamiento no el lockdown que había también que llenar tantas horas quizás pero ahora el tema va y quiero entrar contigo sobre todo con el título no el tiempo productivo para ver entrar en específica pero en este momento quiero que todos los compañeros también de ultraoceano de argentina si están que nos saluden saludos para todos decir si se está oyendo bien si se oyen bien si nos veis bien porque en unos minutos vamos a preparar a empezar la transmisión dedicada al marketing digital a los pasos de lo que son limbao un marketing o un funnel vamos a ver también la relación con el método operativo relativo al tema del árbol de las ventas y en cualquier caso y preparar también vuestras preguntas hacia estos directos tienen también esta oportunidad de que tenéis aquí con vosotros accesar en directo para hacerle vuestras preguntas o en cualquier caso si veis el vídeo en diferido más tarde ningún problema porque igualmente podéis escribir en los comentarios vuestras preguntas entonces cesarello entrando contestaremos a vuestras preguntas césar para entrar entonces gracias para entrar en el tema preséntanos un poco tu empresa o sea cómo se llama tu empresa entramos ahora en la específica del trabajo bueno esa es urbanista interactiva es una empresa de tecnología que desde el año 2000 está trabajando muy enfocada en el sector inmobiliario tenemos como dos vías de trabajo una es la de desarrollo tecnológico en la que hacemos páginas web portales sistemas de gestión gestión de datos de propiedades y moviarias y luego la otra parte es la de marketing digital esta la hemos potenciado en los últimos años porque nos hemos centrado en una metodología que se llama inbound marketing que trata de atraer al usuario con información de valor desde ir a buscarle o hacer publicidad masiva lo que queremos es que el usuario que puede contratarnos vea que somos la mejor opción para ellos y eso lo hacemos tanto para nosotros mismos como agencia de marketing como para nuestros clientes del sector inmobiliario desde hace unos años también somos partners de hubspot que es un sistema americano que inició todo este proceso del inbound marketing y estamos adaptándolo a diferentes empresas que están apostando por esa metodología es una metodología en la que se planifica el marketing a un año vista no es una cuestión de hacer una campaña en redes sociales una campaña en facebook o en google conseguir prospectos o hacer un vídeo y lanzarlo a las redes sociales no se trata de hacer una planificación general de todo el proceso de la empresa y centrándonos en aquellas situaciones en las que podemos aportar valor a nuestros clientes bien sea generando contenidos en nuestra web o nuestro blog difundiendo información de valor para los clientes en las redes sociales haciendo algunas campañas específicas pero todo todo con un sentido con una planificación y ahí es donde nos encontramos con hemos detectado cuál es el principal problema de las empresas no sólo inmobiliarias pero bueno en el caso de las inmobiliarias es muy muy claro este asunto no es la gestión del tiempo es decir las empresas inmobiliarias llevan su negocio y están viendo que están surgiendo herramientas están surgiendo nuevas agencias en la competencia online y lo que quieren es ver cómo se pueden adaptar para realizar su trabajo de una forma más productiva la cuestión es que el tiempo es limitado para todos y lo que se requiere es mejorar los procesos para que con los recursos que tenemos podamos conseguir mejores resultados de donde vemos que que hay mucho camino por recorrer porque el día a día es muy duro para todos pero yo creo que en este sector nos comen el día a día que surgen problemas acabamos apagando fuegos surgen urgencias que realmente no son importantes y nos domina hay que preparar un proceso y ese proceso si lo tenemos mentalmente claro en con una metodología aplicarlo y prepararlo para que sea de una forma digital es un proceso que se puede hacer mientras mientras tú lo tengas claro luego pasar de ese proceso a un aspecto más digital en el que las herramientas te pueden ayudar a que no se te pase nada a que tengas todo bien encaminado y tengas claro qué es lo que tienes que hacer y que lo tengas tú claro y tu equipo también claro porque en un trabajo de una inmobiliaria no suele ser solo individual suele ser un equipo de trabajo en el que participa en las transacciones entonces si tú tienes un método un proceso y lo digitalizas va a ser mucho más fácil que todo el equipo participe va a ser más fácil que veas los resultados y que no te desvíes del camino porque surjan otras cuestiones que no son las importantes vale entrando en el tema y calentando un poco entre la plataforma que se va conectando los compañeros que van entrando ningún problema si entrarás más tarde viendo el vídeo porque el vídeo se quedará y estará a disposición dentro de la plataforma en la que la estáis viendo y la iremos compartiendo también en otras plataformas por lo tanto ningún problema si estás entrando ahora o lo verás en diferido estamos con césar y hoy queremos entrar y tratar aún más en la específica yo tengo ya una serie de preguntas bastante a la media hora cuando digamos que el speaker la persona que nos está acompañando en este momento está presentando el argumento entramos en la específica que el mundo del marketing y sobre todo el marketing digital césar es un mundo que a veces parece que lo tenemos todo claro y luego no lo tenemos claro para nada esperamos de él que haga milagros y luego milagros no no lo va a hacer o si o esperamos o como muchos que esté la cosa porque yo por el otro lado soy digamos no soy un proveedor porque no vendo marketing más que nada clientes pero efectivamente por el lado por la parte de clientes también le veo y le he visto y he tenido yo también que sufrir algunas digamos limitaciones o el tema de la bien invertido tiempo dinero claro como siempre a lo mejor te equivocas con la persona y con la empresa entonces todo lo que se promete no se vende no no se ve entonces no hay que poner en duda el sistema puesto que hablamos del sistema y contigo perdona que me está alargando un poquito más pero entrar en lo que luego tú en el tiempo has detectado que son digamos también los peligros en el cual puede caer la misma inmobiliaria o el cliente a tener una expectativa más grande de lo que es o que se cree que son cosas que vienen sola cuando sola no sale nada y decir esto es un trabajo hay que encontrarlo hay que meterle contenido hay que trabajarlo eso digamos que esto es la la entrevista digamos la charla que quiero hacer contigo césar porque sé que muchos además en este momento hay más de una empresa que se dedican a esto y en el mundo en el sector inmobiliario entonces coger estas matices para saber efectivamente hasta qué punto o hasta dónde la misma inmobiliaria tiene que hacer una cosa y dónde entra el experto y ayuda al experto cesar aquí la en este mundo de marketing digital también pasar con mis clientes lo mismo que les pasa a ellos con sus respectivos clientes parece que poner a la venta de una vivienda es sencillo o comprar una vivienda pues entras en el portal eliges la propiedad y te la quedas y ya está parece un proceso sencillo pues con el marketing digital también nos pasa eso que parece que es algo sencillo pues pones una campaña en internet y empiezan a venir contactos entonces eso es un peligro y es peligrosa la ignorancia cuando no se conoce en profundidad un proceso un proceso de transacción inmobiliaria de compraventa es muy complicado que es que no lo has vivido como como particular no lo has vivido casi nunca no lo has hecho nunca o no te acuerdas de cuando fue la última vez y no te acuerdas de todos los pasos que hay que dar para poder hacerlo bien pues con el marketing digital lo mismo es un mundo muy grande es como bueno 50% de tu actividad empresarial tiene que ir enfocada al marketing porque tienes que conseguir prospectar captar convertir contactos continuamente todos los días qué pasa con el marketing digital pues como consumidores sabemos que todo el mundo busca información en internet entonces como está todo el mundo ahí pues parece que en cuanto a abramos una ventana a conseguir contactos del mundo online pues nos va a llegar un montón de gente interesadísima en trabajar con nosotros y no es el caso la gente no está interesada en trabajar con nadie hasta que se informa de que realmente puedes darle un buen servicio entonces lo primero que hay que entender es que que un plan de marketing digital es algo complejo y que hay que estudiar muy detenidamente y para eso necesitas un especialista así como un propietario necesita un especialista que le ayude que lleven en todo el proceso de venta de su propiedad para determinar un buen valor de salida para poder mejorar la vivienda y darle más valor para tener todo la documentación preparada para gestionar a los compradores cualificarlos hacer las visitas bueno hay un proceso muy largo complejo que si no lo conoces pues te parece fácil pues en marketing digital estamos en lo mismo nosotros somos una gente especializada en marketing digital y no hacemos todas las tareas nosotros directamente en eso matamos trabajamos con otros colaboradores con otras personas expertas para temas de creatividad de diseño para temas de campañas específicas en publicidad en buscadores en redes hay empresas que están muy enfocadas en hacer solo eso en gestionar campañas de publicidad en internet hay otras que incluso dan un paso más y sólo se dedican a hacer campañas de publicidad en google y otras que hacen solo publicidad en redes sociales e incluso hay algunas que son de publicidad en facebook y otras que están especializadas en linkedin o en instagram la especialización ahora mismo es súper importante no podemos hacer de todo si nuestro negocio es gestión inmobiliaria pues está bien que nos guste marketing y hagamos ciertas actividades por nuestra cuenta y tengamos ideas iniciativas pero luego si quieres optimizar las y quieres sacar un buen rendimiento de ellas tienes que contar con un especialista que te guíe y eso lo que estamos intentando hacer nosotros un plan de marketing general alineado con la estrategia de la empresa y luego tiene una serie de acciones que se desarrollan a lo largo de todo el todo un año donde todos los días hay cierta actividad hay cosas que hace directamente el cliente hay cosas que hacemos nosotros y hay otras actividades que realiza un especialista eso es importante entender que necesitas a un experto para que haga bien determinadas tareas así como en una inmobiliaria contratas a un profesional de fotografía o que alguien te haga en los turos virtuales lo mismo con el marketing digital no con hacer una campaña vas a conseguir un montón de contactos y no sólo con publicar en portales inmobiliarios ya crees que ya tienes el público online hay muchos compradores que buscan en portales inmobiliarios pero también ten en cuenta que ese volumen de contactos que consigues a través de los portales que es bastante interesante es un un contacto que está en una fase inicial de búsqueda y que ese mismo contacto que tienes tú posible que lo tengan muchas otras agencias de tu entorno a no ser que tengas una apropiación exclusiva y que alguien se haya enamorado de esa propiedad y quiera comprada directamente lo normal es que tengas mucha gente preguntando consultando a ver si bajas el precio a ver si puede hacer una visita y realmente tienes muchos contactos que no son útiles con el marketing digital se trata de ir segmentando cada vez más a la audiencia y si tengo que hacer cualquier comunicación hacerla a una persona en concreto casi ir uno a uno luego hay procesos que te permiten automatizar la comunicación y enviar comunicaciones personalizadas a grupos de interés pero se trata de que cuando tenga un contacto que ese contacto haya venido porque realmente está interesado en los servicios que ofrezco porque haya verificado que soy una empresa soy una persona que que da es da correctamente esos servicios que hay opiniones favorables sobre sobre el servicio que ofrezco que estoy ayudando a esa persona a descubrir cómo cómo es el proceso de compraventa y solucionarle algunas dudas iniciales y que ser el que decide mira ahora creo que es un momento para contactar con este profesional porque ha demostrado que sabe de lo que habla y me puede ayudar eso es realmente el fin último del marketing digital de un buen plan de marketing digital ok miles de contactos más con digamos más útil también para lo que nos están escuchando de lo que nos escuchará vamos a marcar los pasos y yo quiero aprovechar para hacer también una relación del del sistema del método del árbol de las ventas es decir dentro del del libro donde yo marco los cuatro pasos por esto el tema de hoy era como aumentar tu tiempo productivo es decir ver dentro del horario del trabajo que se hace durante el día de una inmobiliaria aumentar la productividad para que no caiga dentro del tiempo indirectamente productivo entonces en el árbol de las ventas yo marco cuatro grandes pasos el primer paso es la localización es decir buscar lo que en el mundo inmobiliario se llaman noticias o de ventas o de compras es decir un potencial vendedor y un potencial comprador esto en el marketing digital cómo se hace vale esta sería como la primera fase no tú lo llamas localización también se podría llamar prospección o la aplicación es la prospección prospectar y llamar entonces una inmobiliaria que no prospecta no llama no empieza la primera fase la primera fase la prospección eso es bueno hay varias formas de localizar y prospectar una de ellas es con con el marketing digital si tú en pensando en un cliente propietario por ejemplo en una fase inicial en la que se esa persona estaba buscando la manera de saber si es un momento adecuado para para vender su propiedad si los precios están más altos si es el momento adecuado sin más vale si tú le ofreces una información en la cual él puede contrastar esas dudas que tiene por ejemplo le puedes ofrecer un uniforme de cómo está el mercado inmobiliario en la zona si le solucionas algunas dudas básicas de ese primer momento de ese su momento en un buen instante para para vender posible consigas atraer la atención de esa persona que vaya a uno de los canales y vea que tú tienes esa información sobre cómo está el mercado en esa zona en concreto aquí en el sector inmobiliario cuanto más concretos seamos y más determinamos una zona específica mucho mejor podemos preparar un sistema para generar esos contenidos distribuirlos y que estén al alcance de esas personas que estén buscando esa información en concreto que sean ellos los que digan a mira pues aquí tengo información sobre cómo está en los precios de las viviendas que se han vendido últimamente en mi zona que es diferente a los informes que se publican habitualmente de portales y de otro tipo que suelen ser precios de lo que está en venta no de lo que se ha vendido entonces si tú tienes esa información de valor además añades al informe una opinión de experto y das unas pautas para aquellas personas que estén en ese proceso de voy a ver si es buen momento para vender posiblemente consigas atraer la atención de esas personas una vez que traes la atención ya puedes capturar sus datos y ir a los siguientes pasos de momento son noticias no son contactos porque como decía a césar para poder tener el contacto o la potencial noticia hay que transformarlo en un nombre en un apellido en un email y decir en un contacto internet es una de las cinco fuentes entonces es una fase de búsqueda constante hay que hacerlo siempre esto no como yo aconsejo en el libro localizar y prospectar todos los días en el marketing digital cuáles son los tiempos de la primera fase e igual no o no césar sí 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 desde luego es hablando ya de un embudo de ventas o un panel hablamos de la primera parte desde luego es prospectarlo es atraer la atención de los usuarios con información que realmente es importante para ellos se habla mucho últimamente de captación en automático bueno pues esa es una de las maneras de poder atraer la atención de los usuarios haciendo la publicidad muy segmentada una zona muy concreta con personas que tengan un interés relacionado con la compra venta de inmobiliaria definir bien una audiencia supone que puedes llegar a ellos de una forma directa a través de campañas publicitarias pero hay otras formas también de captar la atención a través del procedimiento orgánico a través de comunicaciones en redes sociales de comunicaciones con tu base de datos de contactos que ya tienes hay varias maneras de conseguir prospectar personas que realmente tengan cierto interés en comprar o vender en tu zona y está esta primera fase tú has hablado de orgánico pero sabemos que es una fase en la cual hay que empezar también a invertir dinero es decir gratis no hay nada si hay que invertir tiempo hay que invertir recursos tanto económicos como técnicos y desde luego las campañas son necesarias porque te permiten atraer la atención de una audiencia muy concreta y en cuanto más segmentado sea pues te resulta más económico pero sí que es una manera bastante inmediata de conseguir nuevos contactos y de forma continuada es decir si tú tienes una campaña activa pues vas a conseguir en generar contactos de forma habitual tendrás que ir cambiando los mensajes cada cierto tiempo y añadiendo nuevas informaciones pero las campañas son una buena manera de conseguir contactos de una forma rápida no arma orgánica tienes también esa posibilidad pero ya es un proceso un poco más lento porque de forma natural vas a tener mejor posicionamiento pero eso se consigue a través de la publicación de contenidos la publicación de vídeos estar en varias redes sociales dedicarle tiempo y esperar a que todo eso consiga que estés cada vez mejor posicionado y cuando se consulte algo relacionado con el proceso de compra venta en tu zona pues tú estés bien visible dando respuestas a esas consultas bueno cuando hablas tú de campañas te refieres a campaña en redes sociales entonces el facebook no empezando con el facebook con instagram o sea tú que aconseja la consejas todo en específico hay que empezar con una hay que utilizarla todas cuál es tu consejo mi consejo mirar qué es lo que necesita tu cliente lo primero inspeccionar qué es lo que necesita tu cliente en cada una de sus fases de compra venta en las campañas no sólo van orientadas a aquellos compradores y vendedores que están en esa fase inicial de a ver si me decido a poner a la venta o a comprar una propiedad también se pueden poner reclamos para los que estén ya buscando diferentes soluciones y eligiendo una de ellas incluso los que hayan decidido poner a la venta la propiedad por su cuenta y que pasado un tiempo se den cuenta de que mira no consigo nada porque no he puesto un precio adecuado y no consigo contactos interesados o lo contrario estoy teniendo un montón de contactos que no sé gestionar no se nos quepa de gestionar las visitas de negociar con ellos vale entonces las campañas pueden estar orientadas o deberían estar orientadas a cada una de las fases en las que se puede encontrar un cliente objetivo sea comprador o sea vendedor una vez que sabemos qué es lo que necesita nuestro cliente ideal pues podemos dirigirnos a hacer campañas en diferentes sitios si nuestro cliente ideal es de alto standing de lujo pues posiblemente igual tenemos que ir a una red social tipo linkedin no tanto facebook por ejemplo o si es un cliente extranjero igual tenemos que potenciar también las búsquedas que se hagan en buscadores en google y atender a esas consultas en diferentes idiomas para que estemos bien posicionados ante esas preguntas hay que valorar pues qué es lo que necesita nuestro cliente ideal y a partir de ahí determinar qué información requiere y en qué momento y sobre todo también pensando que esto es un proceso a largo plazo y que el panel en el caso del sector inmobiliario también requiere de un proceso bastante largo desde que una persona está pensando en comprar vender hasta que final se decide entonces hay que planificar tanto la fase inicial de la prospección de contactos como las fases siguientes de una vez que ya tengo un contacto que hago con él le voy a mandar información le voy a pasar directamente con un comercial qué información tengo para poder ayudarle a que se realiza lo que es de la localización con la prospección hace que enganchamos atraemos conquistamos la atención de un potencial cliente que nos deja sus nombres de apellido y contactos la segunda fase para un inmobiliario es la adquisición es decir conseguir tener un contacto físico con él el marketing digital en la segunda fase que aconseja bien el marketing digital lo que propone es una comunicación fluida y constante con ese usuario hay comunicación que se puede automatizar y comunicación que se puede preparar como un recordatorio para que la gente la siga no entonces la cuestión es vamos a darle la información que nos está pidiendo si nos ha pedido una valoración pues le preparamos la valoración si nos está pidiendo un informe le preparamos el informe si nos está consultando alguna cuestión sobre el proceso de venta le ofrecemos un una guía la cuestión es tener preparados siempre un una serie de comunicaciones unas unas guías que nos ayuden a que ese usuario siga adelante con su proceso de venta un argumentario el argumentario que tenemos en la empresa para poder responder a las dudas de nuestros clientes a responder a objeciones lo mismo vamos a tenerlo digitalizado para poder transmitírselo de una forma más más cómoda para el usuario no no desde el primer momento un usuario quiere contactar con un agente para que le explique todo el proceso normalmente lo que quiere es primero me quiero informar quiero comparar quiero ver opciones y una vez que lo tenga más claro ya sí me pongo en contacto aquí es la parte fundamental de marketing digital a la hora de hacer la conversión una vez que tenemos una persona que puede estar interesada vamos a ir madurando ese contacto vamos a ir ofreciéndole la información que nos va pidiendo y una vez que nos pida algo más personalizado pues será seguramente el mismo el que diga oye me necesito hablar con alguien para exponerle mi situación concreta y que me dé una solución es ahí donde ya podemos capturar la información más enriquecida de esa persona y su circunstancia si quiere vender o quiere comprar y toda la información que nos pueda facilitar sobre ese esa venta o sea compra voy aprovechando para darte un descanso saludando a la gente veo que en la plataforma aquí están escribiendo más de lo que salen aquí en el muro por lo tanto si queréis hacer vuestras preguntas lo puedo ver también a través de otro canal y aprovechar que tenéis César aquí con nosotros todavía unos minutos saludar a todos los compañeros que veo que aquí te están saludando que están entrando bienvenidos saludar también lo que verán el vídeo más tarde sin ningún problema podéis poner vuestras preguntas y cualquier cosa te puede interesar relativamente al mundo que estamos tratando ahora con César con el tema del marketing hemos visto las primeras dos fases también relativa al mundo del árbol de las ventas la localización todo empieza con una prospección para poder coger nuevas informaciones en este caso en el marketing hemos dicho atraer atención ahora estamos en la fase en la cual el cliente está entrando y hay que darle más informaciones es decir tenemos un contacto hay que dar más informaciones en esta segunda fase y luego pasaremos a la tercera la cuarta César físicamente hay un envío de material no dosieres algo no se aconseja de enviar algo material no sí sí desde luego toda la documentación que tengamos disponible y la tenemos digitalizada nos va a servir para facilitar esa información pero no se la vamos a enviar así sin más lo normal es que se la enviemos previa petición si estamos proponiendo en nuestra web nuestro blog unos consejos sobre cómo vender en una determinada zona pues le diremos si quieres conseguir esta guía te la mandamos después de esa guía posiblemente le puede interesar si es un vendedor pues saber cómo establecer un correctamente un el precio de venta de su propiedad le podemos proponer hacer una valoración de esa propiedad le podemos mandar también una documentación sobre cómo es ese proceso de prospección de su vivienda de cómo se analiza el precio adecuado de cómo se compara con otras propiedades que se ha vendido en la zona y cómo hace un profesional inmobiliario para utilizando herramientas que hay en el mercado para gestionar ese valor el dar su soportación personal y su experiencia para determinar el precio adecuado entonces toda la documentación que tengamos en la empresa nos va a servir para ayudarle al usuario en su proceso de compraventa en esta fase que se puede denominar como de maduración o de lead nurturing es donde vamos a ir proporcionando la información según él también nos vaya demandando entonces en una primera fase sólo conocemos posiblemente su nombre, su correo electrónico y luego según vamos mandando la información y él nos va requiriendo esa información también vamos consiguiendo más datos sobre qué es lo que quiere hacer su motivación real de venta, cuál es el plazo que tiene estimado para vender dónde está ubicada su propiedad, cuál es el estado de esa propiedad entonces todo eso nos ayuda a conocerla mejor y a poder orientarle sobre el proceso utilizando también toda esa documentación que tenemos preparada en nuestra empresa los dos si eres, los consejos, las ayudas, las guías, los informes, las generaciones una cosa César que me se ha escapado pero seguramente para lo que nos están escuchando podría ser interesante así como yo en el libro y el método aconseja que a una determinada hora o un determinado día hay que hacer una serie de cosas creo que también el marketing, el marketing digital prevé que haya un plan como he dicho tú, que cada día se haga una determinada acción es decir, que hay que tener una constancia en hacer estas acciones entonces tener un plan, que puede ser un plan semanal dependiendo si es una inmobiliaria que es la primera vez que entra entonces nunca he hecho nada entonces empezar haciendo algo hasta llegar a tener un plan editorial o un plan de el nombre que tiene para saber que el lunes hay que hacer esta cosa el martes, el miércoles, el jueves, el viernes qué herramienta tenemos a disposición tú lo has dicho, entre todos hay las redes sociales has hablado de un blog has hablado también de una página web a través de esta herramienta se aconseja de tener este escaparate en el cual el cliente el potencial cliente pueda de alguna forma ser enganchado eso es tenemos a nuestra disposición diferentes canales soportes online tenemos la web tenemos un blog tenemos redes sociales tenemos email marketing mensajería instantánea tenemos chatbots podemos hacer campañas tenemos diferentes formas para poder llegar a la audiencia y que esa audiencia también llegue a nosotros de una forma más natural u orgánica o de una forma más más impuesta que es a través de campañas muy dirigidas la cuestión es tener todo eso organizado para que todo sume no sea solo hacer una campaña y ya está sino que todo esté orquestado para que tengamos contenidos en nuestra página web y en nuestro blog que podamos luego distribuir en diferentes medios en el canal de YouTube en las redes sociales en LinkedIn si hacemos un podcast pues en los canales de los podcast que todo sume para conseguir tener más visibilidad mejor posicionamiento y asegurarnos que cuando alguien esté buscando información sobre su proceso de compraventa y movilera en esa zona nosotros tengamos esa información bien distribuida en los canales online una cosa que ahora que estamos casi a la mitad más o menos yo quiero hacerte una pregunta diferente a ver si te pillo o aprovechando porque creo que lo que estamos diciendo probablemente ya lo habrán escuchado ya lo saben o más o menos o sea que están entrando pero la pregunta y luego pasaremos a la fase 3 a la fase 4 y también a unos consejos más específicos hablando de la fase 1 y la fase 2 tú que trabajas mucho en el mundo en el sector inmobiliario entonces ya te has digamos de alguna forma conoces nuestro mundo el mundo inmobiliario la pregunta es ¿por qué a veces no funciona todo esto? ¿por qué? ¿por qué tú que has visto? ¿de dónde viene el fallo? por falta de estrategia muchas de las personas con las que estoy hablando últimamente que suelen ser gerentes de empresas inmobiliarias que quieren digitalizar procesos y quieren estar más presentes en el en el medio online nos dicen es que hemos intentado antes hacer cosas y no nos han salido no hemos tenido resultados claro ¿qué has intentado? hacer una campaña de Facebook de un mes para intentar captar propietarios o una campaña en Google o has hecho un blog y crees que en un mes con los contenidos que has creado no sé 3, 4, 5 contenidos ya tienes suficiente información se realizan actividades inconexas sin una estrategia y sin un objetivo claro nos cuesta pensar en el largo plazo en general a todos en el sector inmobiliario creo que aún más el día a día nos come entonces una estrategia que suponga realizar actividades durante todos los días pero a lo largo de prácticamente un año nos resulta difícil masticarlo ¿vale? entonces yo creo que es eso que se quieren hacer cosas se tienen ideas se lanzan se ponen en marcha algunas actividades y realmente pues no tiene el resultado esperado igual estás invirtiendo 100, 200 euros en una campaña en Facebook crees que con eso vas a conseguir muy buenos contactos bueno posiblemente consigas contactos que tendrás que trabajar muy profundamente para llegar a convertirlos en clientes Facebook te da esa información básica de contactos que bueno pues que están en Facebook ven información que les puede ser interesante y dejan sus datos pero realmente igual no tienen un interés cierto en realizar ninguna actividad ahora mismo dentro de algún tiempo seguramente sí pero ahora mismo no entonces es algo que tenemos que entender que hay que seguir trabajando los contactos no vale solo con la primera fase de prospección y de captación sino también luego hay que modularlos hay que saber que una persona puede pasar varias semanas o varios meses antes de tomar una decisión para seguir con su proceso y esto es que que duración o más o menos porque lo sé que lo has dicho en cada cada uno tiene su estrategia o sea vosotros yo creo que el trabajo tuyo exactamente es de marcar una estrategia según la inmobiliaria pero normalmente que duración tiene que tener una campaña dependiendo de qué un ejemplo lo sé que no es una pregunta muy amplia y además qué inversión o qué tipo de inversión tenemos que empezar a pensar César bueno yo te puedo hablar de nuestra experiencia y de los proyectos que hacemos y cuáles son las fases los primeros tres meses son mucho de estrategia de pensar en nuestro cliente ideal que a veces nos cuesta determinar cuál es nuestro cliente y cuáles son sus necesidades ver cuáles son las preguntas habituales que suelen hacer esas personas para poder generar la información o el contenido que tenemos que preparar esos tres primeros meses sirven para elaborar ese contenido para prepararlo para ponerlo en nuestros medios para difundirlo y que aparte a partir de ese momento podamos utilizar ese contenido esos dosieres esa documentación esa información para cualquier campaña que queramos hacer más adelante es decir una campaña si no tiene una buena landing donde va el usuario a rellenar sus datos o si no tiene un buen ofrecimiento una buena información para poder enganchar al usuario no sirve y luego aparte si ese contacto realmente quiere recibir esa información luego tenemos que tener preparado un sistema de comunicación con ese cliente para ir de la mano de él y aportar la información que nos pueda pedir a partir de ese momento entonces hay una primera fase de preparación de información de estudiar bien cuál es cuál es lo que qué información necesita nuestro cliente y luego se trabaja mucho la difusión la comunicación con la audiencia para poder atraerle y conseguir que los contactos lleguen a nuestra base de datos y poder trabajarlo y poder madurarlo qué tipo de inversión dependiendo lo sé que pero empezar con una media o un mínimo o un máximo cuál es o con qué inversión hay que empezar para pensarlo para que lo que nos están escuchando se hagan una idea ya que hemos dicho que el gratis no existe en este mundo pues piensa que vas a necesitar a un equipo de marketing en toda esa entonces ¿qué inversión le hace falta? pues un equipo de marketing puede ser muy amplio puede ser un experto en copy y en contenidos un experto en campañas publicitarias un experto lo digo para hacerte una idea de qué presupuesto necesitas bueno piensa que una persona de marketing digital vas a necesitar para que te acompañe en este proceso y que normalmente un año hace falta para que se vean resultados y que se tenga una base sólida para seguir creciendo entonces tú piensa piensa en una inversión de una persona que lleve estas tareas y una inversión en campañas publicitarias y en una herramienta que te ayude con todo esto depende del tamaño de tu empresa y de los recursos que ya tengas y de los objetivos que quieras alcanzar pero piensa en eso como si contrataras una persona experta en marketing digital que te acompañe durante un año que se van a hacer campañas no durante todo el año sino puntuales durante medio mes o durante varias semanas que eso pues bueno en función de la audiencia a la que quieras llegar el presupuesto es distinto yo conozco presupuestos de 100 euros mensuales en campañas en Facebook y en Google que llegan a una audiencia muy concreta y que funciona y lo contrario y campañas que quieren llegar a una audiencia muy grande de toda España y que con 1000 euros no haces nada al mes entonces por eso hay que tener en cuenta luego te hace falta recursos también de herramientas que te ayuden a todo este proceso porque las herramientas te ayudan a poder hacer una mejor labor de marketing tú puedes tener tu web pero necesitas un sistema que te permita generar y difundir contenidos una herramienta que te permita planificar las publicaciones en redes sociales una herramienta que te permita enviar email marketing una herramienta que te permita analizar todos los resultados que te permita conectar las campañas que tienes en diferentes lugares y que todo vaya a un mismo sitio y puedas analizar los contactos una herramienta que pueda automatizar la comunicación para ir madurando los contactos que vas ganando entonces eso también hay que pagarlo hay herramientas que cuestan poquito y que están más limitadas y herramientas que cuestan más y que son más potentes entonces hablamos de 50-60 euros al mes lo más básico y de 700-800 euros al mes pues una opción muy completa Siempre lo has hecho tú enfocando en un público y en un área cada vez más específica ¿no? La segmentación es fundamental ya sé que queremos abarcar todo lo que se pueda y que mi cliente es todo aquel que quiera comprar o vender en mi zona pero realmente si hacemos ese esfuerzo por personalizar nuestro buyer persona nuestro cliente ideal y hacer una audiencia buscar una audiencia muy segmentada primero conseguiremos llegar a esa audiencia mucho mejor le ofreceremos mejor información y la atenderemos mejor porque estaremos muy enfocados en esa audiencia y luego las audiencias que estén relacionadas imagínate que estamos muy enfocados en propiedades de lujo o en herencias solo trabajo con herencias me segmento tanto que solo trabajo transacciones inmobiliarias que estén con herencias vale si haces bien ese trabajo vas a conseguir que otras personas que quieran vender propiedades aunque no estén en tema de herencias pues también quieran trabajar contigo porque estén viendo que estás dando buenos resultados que la gente está contenta y vas a conseguir de forma natural que se amplíe esa audiencia no vas a perseguir intentar llegar a mucha gente sino que si te entras bien y haces un buen trabajo con una audiencia muy concreta audiencias similares o relacionadas van a llegar a ti creo que esto es el secreto entonces siguiendo saludando todos los compañeros que están entrando en este momento los que nos están viendo en directa o en diferido ningún problema en poder volver a ver el vídeo desde el principio ya que está grabado César entonces hemos tocado el paso 1 el paso 2 cuando el cliente luego si hablamos del propietario por ejemplo firma una exclusiva si hablamos de un comprador que se decide a venir o a visitar la inmobiliaria para tener la primera entrevista entonces en el caso del propietario firmada una exclusiva el marketing digital ¿qué aconseja para mantener digamos este contacto todavía caliente? Bueno el marketing digital lo que va a tratar es de que aquellas tareas que tú ya tengas establecido en tu proceso se realicen te va a hacer recordatorios o te va a preparar cierta información que no tienes por qué hacerlo directamente en el caso del propietario una vez que ya tiene la exclusiva pues el marketing digital va a poder generar informes de actividad si has publicado la propiedad en diferentes portales pues qué resultados ha tenido cada semana si has registrado visitas de potenciales compradores pues el sistema también lo va a tener y va a crearte un informe de forma más o menos automática para poder enviar al propietario el propietario está deseoso de saber qué pasa con su propiedad y si le das información de forma continuada va a ser genial ¿no? pero sobre todo se trata de que el propietario se sienta guiado y que no sólo el agente sea el que esté encima de él sino que hay un sistema por detrás que pueda enviarle información relacionada con su actividad aquí hemos conseguido que lo básico que es que ese cliente consulte con nosotros se reúna con nosotros y nos firme un contrato para comprar o para vender ahora lo que tenemos que intentar es mantener una comunicación fluida y que no se nos pase ninguna tarea ¿vale? el sistema cualquier proceso si lo digitalizamos nos va a permitir llevar una buena gestión de esa transacción Entonces esta es la fase la fase 3 y por lo que se refiere el potencial comprador es decir una vez que ha venido a la inmobiliaria que ha dejado su petición de compra ¿qué sistemas o qué aconsejas tú para mantener digamos caliente este raporto con el potencial comprador? Bien una vez que hemos conseguido que el comprador se comunique con nosotros interactúe bueno ya sabemos que es lo que está buscando posiblemente haya contrapado por una propiedad en concreto pero nosotros como representante del comprador en este caso lo que queremos es encontrar la vivienda ideal puede ser una de las que tengamos en cartera en exclusiva puede ser una de las que tenga a una agencia con la que colaboremos o directamente tengamos que buscar otras propiedades en el mercado estén en portales o no hay que buscar en el mercado fuera de internet en el off market entonces ahí también lo mismo es buscar procesos por los cuales el marketing nos pueda ayudar en este caso pues le podríamos generar información de propiedades similares que conocemos en el mercado que le puedan interesar podemos proponerle hacer visitas virtuales de esas propiedades podemos recordarle que en el proceso le podemos ayudar para conseguir financiación o podemos ayudarle para recordarle que cuando se haga una visita podemos hacer una inspección técnica y detectar si hay algún problema si hay algún algún tema con los vecinos bueno que la comunicación fluya siempre aunque haya una relación directa entre el agente del comprador y su cliente que el sistema también le permita enviar información para ayudarle en el proceso que no se nos pase nada por alto que toda actividad que pensemos que podamos realizar con el comprador el sistema nos lo recuerde a nosotros y se lo recuerde a él y que si necesita financiación que sepa que se lo podemos ofrecer nosotros que nos encargamos de hacer un estudio de financiación que le podemos ayudar a elegir la mejor hipoteca bueno pues todas las actividades que estén relacionadas con ese proceso de compra en ese momento lo podemos automatizar para primero recordar que si lo tenemos que ofrecer al usuario al cliente y directamente también pues mandarles esa información cuando sea el momento de acuerdo perfecto no sé qué está pasando con el muro pero está Jaime Espinosa que nos está saludando que está saludando allí junto también está Ricardo está Gabriel está Fernando está Ángeles está Estefano te van enviando saludos y te agradecen mucho tus tus consejos relativamente a lo que estamos comentando para lo que están entrando en este momento estamos tocando el marketing digital sabes que pasa César que es un mundo tan interesante pero tan grande que a veces marea o sea te llena porque a lo mejor queremos hacerlo todos he leído un libro últimamente de americano que hablaba exactamente de esto donde la primera cosa que aclaraba bien es esto del tema de que ya el gratis no existe en las redes sociales sí tú puedes alcanzar a nivel orgánico determinados niveles pero lo que estamos tocando contigo es un trabajo es un proceso para poder crear y mantener entonces pasada la fase 3 entonces estamos allí donde potencialmente se puede casar el propietario con el comprador ¿no? entonces ¿qué aconseja entre esta fase la fase de compra y pasada la fase de compra el marketing digital César? bueno o sea en la última fase el marketing digital puede ayudar a que la experiencia del usuario sea más positiva me refiero a que bien el agente le ha ayudado a elegir una buena propiedad o le ha ayudado a vender su propiedad el marketing digital lo que hace es que la experiencia sea lo más positiva posible y también te ayuda a que esa experiencia la transmita ese cliente de forma pública y que te ayude a mejorar tu posicionamiento y tu reputación si alguien está contento contigo y tú le das las herramientas adecuadas para transmitir que está contento pues posiblemente deje una reseña en su muro de Facebook de la empresa o deje una reseña en Google o incluso pues pueda grabar un vídeo explicando cómo ha sido el proceso con la agencia y lo bien que ha ido todo entonces se trata de que cualquier actividad que hagas de forma habitual con tus clientes en cada fase en este caso la última la de finalizar la compra civilizar pues bueno pues que lo tengas establecido en tu proceso y que puedas lanzarlo de una forma automática que puedas enviarle una encuesta de cómo ha ido el proceso de que se acorde de enviar una reseña de que tú te acuerdes de mandarle pues algo que le pueda gustar bueno hay muchas actividades se puede generar un nuevo contenido con un caso de éxito de un comprador o un propietario que ha realizado la actividad contigo toda esa información de casos de éxito de testimonios de gente que opina sobre su proceso de compraventa contigo son esenciales antes de tomar una decisión todos buscamos opiniones de otras personas que han tenido una situación como la nuestra y si realmente conseguimos que esos clientes que están satisfechos porque todo el proceso ha ido bien lo transmiten pues ahí tenemos mucho ganado estamos casi al final te estaba saludando Jordi que lo saludamos Jordi Ball que también es un activo presente en las redes sociales estamos cerrando esta charla estas reflexiones con César para traer también conclusiones aparte aclarar el tema de que todo un embudo es un camino en el cual igualmente en el sistema del árbol de las ventas yo te lo presento con los cuatro pasos localizar adquirir gestionar y enseñar dentro del mundo de captar y vender y esto se hace a través de las cinco fuentes una el contacto directo una la que estamos viendo ahora con con César es decir el mágico mundo de internet el tercero el database es decir tener una base de datos para poder gestionar todas estas informaciones porque ya bolígrafo folio ya no funciona el cuarto es tú mismo o tu oficina porque eres la mejor el mejor representante de lo que puede ser tu marca y la quinta la que estamos tocando ahora que es crear el mundo de los referas los referidos porque el cliente no muere nunca tras una venta entonces yo yo he visto quitándole un poquito la pelota ahora a César que el gran fallo que tenemos casi todos es que tendemos a saltar la fase 1 o la fase 4 es decir la última fase que la mía la 5 es decir ir directamente a donde está el negocio es decir intentar ya pillar al cliente que te firme la exclusiva para vender ya el piso sin pensar que hay toda una primera fase de búsqueda que es constante que te lleva a la fase en la cual el cliente te conoce decide si comprarte o no o te está observando como decía César porque es probable que un cliente después de una de verte o de observarte a través de estas 5 fuentes porque a lo mejor a través de internet te conoce pero tú estás en el barrio el cliente se da cuenta que tú tienes la oficina o te ve en el barrio te está observando entonces todo lo que pasaba en la vida normal lo está haciendo ahora a través de las redes sociales es decir te mira te está observando como te mueves la foto que metes César ha dicho una palabra mágica contenido de valores no contenido no cualquier tipo de contenido este otro gran fallo no es porque escribo o digo o hago no funciona entonces además luego hay que ser específico por lo tanto la fase número 1 y la fase número 4 o 5 de la final que hay que decir mantener el contacto constante con el cliente es la que automáticamente devuelve a llenar la fase número 1 como decía César recordaba César que un cliente satisfecho puede acompañar o hablar de ti a otros clientes entonces el embudo el camino de esta forma se transforma en un círculo en una rueda es decir que se va autoalimentando manteniendo el sistema de seguir buscando clientes nuevos creando el contacto crear lo que es luego el contenido para que el cliente compra entonces el cliente ha comprado comprado tu servicio o le gustas el cliente no muere después o tras de vender o comprar y seguir manteniendo el contacto con él es así ¿no César? eso es y como conclusión lo que has comentado no hay atajos ni fórmulas mágicas aquí se trata de tener claro un proceso el proceso que sigues en tu negocio y volver a estudiarlo ver cómo mejorarlo y a partir de ahí pues hacer un proceso de digitalización yo os recomiendo que llegáis a esta guía que veamos bien todo el proceso esta es una guía estupenda que te da unas pautas si esto te funciona pues lo puedes digitalizar y utilizar el marketing digital para que te ayude en ciertas tareas más repetitivas que y sobre todo eso no saltarte pasos decir oye mira lo primero que tengo que hacer es el punto uno luego pasar al dos al tres al cuatro y al cinco el marketing digital por mucho que te vendan que puedas captar de forma automática y nada que pongas en marcha una campaña en un ratito y te olvides de ello no hay un proceso luego que hay que gestionar los contactos y que el proceso hay que seguirlo efectivamente así vamos vamos terminando la el día de hoy esto lo que lo que estamos hablando lo diría esto que lo ves de una forma diferente un embudo si lo metes así se transforma perdóname así el embudo que son las cuatro fases que hemos tocado ahora con César la primera fase es la fría aquí el contacto directo que compran aquí en mantener la gestión y aquí cuando se casan falta la quinta la quinta fase es que es la de regenerar todo una cosa César ya que he mantenido la promesa que habías hecho tú ya hace unos meses de volver a estar con nosotros te quito te voy a sacar otra promesa que es durante los miércoles y esto ya en el 2021 entraremos ya en tema de seminario y curso es decir tener contigo un contacto directo ya no solamente con una simple entrevista como esta sino para poder empezar a trabajar dentro del Club Academy que es la parte privada de mi web mi web tiene una entasala y una sala que se llama Club Academy invitarte e invitar los compañeros que nos están escuchando para aprender estas técnicas de la cual nos está hablando entonces a partir de enero te saco la promesa de que estarás con nosotros en petit comité es decir un número más limitado para empezar a trabajar este marketing digital marketing o funnel marketing para que nuestro tiempo cada vez sea más productivo encantado no puedo rechazar esa oferta así que adelante ok hemos cumplido la hora se va volando además agradezco lo sé que es un horario difícil e igualmente nosotros vamos a mantener nuestra promesa de estar tú verás el vídeo esta noche mañana saludaremos los compañeros de Argentina de Perú de Ecuador que nos ven verán más tarde porque a esta hora en Argentina creo que son las 9 y media 10 pero hay otro sitio en México que son las 5 de la mañana o las 4 y media entonces tampoco da tiempo para poderlo ver bueno la tecnología nos da esta oportunidad estamos aquí a tu disposición César lo conocéis en cualquier caso César dejará sus contactos ahora en el comentario para que lo podáis podáis contactarlo directamente y poder pedir más informaciones de su empresa César gracias 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 para estar con nosotros otra vez gracias para compartir tu sabiduría tu experiencia y tu mundo pues muchas gracias yo encantado de compartirlo y también aprender con vosotros un saludo bueno chicos nos veremos mañana tenemos el Ojo Crítico una edición especial porque no no estaremos a la una sino atento al programa porque te voy a compartir el congreso de Property Buyer estoy invitado a este congreso entonces podrás ver en directo las tres o cuatro horas que dura todo el congreso por lo tanto no estaremos a la una atento al programa y luego como siempre el lunes por la mañana a las nueve y media hay las píldoras el martes hay las frases el miércoles es el mundo de Neller Friends el jueves de Loco Crítico muchas gracias César gracias y hasta pronto chao chao gracias gracias chau